Decidí vos dónde querés vivir, o lo decidís vos o lo decido yo. Fue una clara amenaza, fue en Barrio Norte. Y una vez más, tenemos que hablar de los médicos. Los médicos, los profesionales de la salud, que le están poniendo el cuerpo a esta pandemia en primera persona. Que arriesgan su vida todos los días, para poder ayudarnos a todos por el tema coronavirus. Y ellos tienen que soportar este tipo de situaciones en su propia casa. Con la historia, está trabajando desde el lugar Sergio Farella. Sergio, buen día. ¿Qué tal, Roxy? Buenos días. Sí, otro hecho lamentable de estos que venimos contando sobre los médicos. La intolerancia y la cobardía, porque lo cierto es que todavía no está identificado el vecino de este edificio de Avenida Santa Fe. Le pasó a Agustín. Agustín trabaja en el Hospital Durán. El fin de semana regresa de justamente trabajar. Cuando llega en su domicilio, en su departamento, se encuentra esta nota, que vos dabas cuenta, donde es no solamente un acto de discriminación, sino una amenaza. Por eso, su abogado, Vadim Michachú, de la Asociación de Médicos Municipales, entabló una denuncia. La justicia de la ciudad, vos sabés que viene interviniendo este tipo de denuncias y las tramita, pese a que estamos en pandemia. Es decir, la justicia las recibe y empieza a hacer averiguaciones. Ahora lo que se está tratando de determinar, como no se sabe quién tiró la nota esta debajo de la puerta de Agustín, es ver las cámaras de seguridad para ver si se puede identificar al vecino que lo ha hecho, porque justamente es tan cobarde que no dio la cara, no dio su nombre y apellido, no se lo dijo personalmente, sino que una nota sin identificar quién se la ha dejado debajo de la puerta. Y ese es otro hecho lamentable de los tantos que venimos contando y que después valoramos a los médicos. Pero por otro lado, hay gente que directamente los discrimina, como el caso de Agustín. Claro, están las dos caras, ¿no? Están los aplausos a las nueve de la noche, están los reconocimientos, están los carteles de apoyo, pero están estas situaciones que son noticia y que hablan de una cobardía, de una discriminación, como vos decías, Sergio. Y lo tenemos en línea al protagonista, Agustín. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día, Roxy, soy. Hola, buen día, Roxy, ¿cómo estás? Bien, acá estamos hoy trabajando de vuelta. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cuándo fue esto? Esto fue el domingo. Yo el domingo por la tarde tuve que ir a ver unos pacientes a dar una salta. Y bueno, cuando volví a la noche, a eso de las ocho y media de la noche, me encontré el regalito del vecino. ¿En el ascensor? No, 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 abajo de la puerta de mi departamento. ¿Dónde? Ah, directamente, abajo de la puerta de tu departamento. ¿Y qué preguntaste, qué pudiste averiguar en el edificio? No, yo, en realidad, yo al principio, la verdad que me lo tomé con mucha calma. De hecho, ni siquiera me veo que no caí. En principio ni iba a hacer la denuncia. Después lo terminé haciendo porque me asesoré con el abogado de médicos municipales y con mi misma familia y me recomendaron que lo hiciera. No, yo di aviso a la administración del edificio que me dieron todo su apoyo desde el primer momento. Me dijeron que obvio que era la denuncia y que cualquier cosa que necesitara estaba en mi posición. No, avisé a los porteros abajo y nada más. No, inclusive varios vecinos se solidarizaron conmigo también. En ese sentido yo estoy bastante tranquilo. Creo que es una persona que me parece que le estaría sobrando el tiempo para hacer estas pagadas. Sí. Agustín, ¿alguien te hizo saber...? Claro, tenemos a Sergio Farera en el lugar que te quita hacer una consulta. Sí, quería preguntarle a Agustín justamente si alguno de los vecinos se lo dijo en persona o le hizo saber su descontento por el solo hecho de trabajar de médico, simplemente eso, ¿no? Si le han hecho justamente saber el disgusto por esta situación. No, la verdad que no. Yo vivo hace muy poco ahí, hace dos meses. Me pareció raro porque la gente casi ni me conoce. Yo inclusive paso muy poco por el hall del edificio porque salgo directamente de hacer el aislamiento en casa, salgo directamente de la cochera que hay en el subsuelo y de ahí en el auto a trabajar. O sea, que casi no tengo contacto con mi vecino. Por eso me pareció raro también que, bueno, que salga, aparezca ahí en la puerta del edificio, de la nota de mi departamento. Pero no, 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 nunca nadie me dijo nada. La verdad que no. Agustín, ¿con quién vivís y cómo es tu rutina? Contanos. Yo vivo solo, soy soltero, vivo solo en ese departamento. Por la mañana me levanto todos los días seis y media, desayuno algo y me vengo a trabajar al hospital Durán, que estaré más o menos hasta las dos de la tarde trabajando. Depende del día, el día que hay más trabajo, el día que hay menos. Bueno, nosotros ahora, a mí me toca estar en el sector de urología, en un área no COVID, o sea, en un área que no trato con pacientes que tienen el virus, sino con pacientes sin sospecha de infección que vienen a consultar por lo que a mi especialidad respecta. Y bueno, básicamente eso, porque después la mayoría de los trabajos que tengo a la tarde, los que no son guardias, están frenados por la cuarentena. Bueno, básicamente ahora, durante la pandemia, mi rutina es esencial al hospital a la mañana, y bueno, el otro día que fue domingo, cuando me dejaron la nota, fui a ver esos pacientes que tenía internados en otro lugar. Gracias.